Un drama vive la familia de una enfermera que falleció hace ocho meses por coronavirus en Barranquilla. Su cadáver aún no aparece. En las últimas horas se realizó una exhumación en el cementerio donde presuntamente fue sepultada y la sorpresa fue mayor. La enfermera Marilín Pérez falleció el 6 de julio de 2020 cuando Barranquilla atravesaba por el pico más alto de la pandemia. Mi hermana se encontraba trabajando en el hospital 13 de junio de Soledad donde pues decimos que de allá fue donde le dio el COVID pero ella se complicó el día 5 de julio a las 9 de la noche donde la tuvieron que intubar y luego a las 9 de la mañana recibimos la llamada que mi hermana había fallecido. Aparte del dolor de perderla, la familia comenzó otro drama. Cuando llegaron a la clínica del Prado a reclamar el cadáver de Marilín. Pasaron casi dos horas y los señores de la funeraria ya estaban impacientes porque no encontraban el cuerpo de mi hermana. Hasta las 5 de la tarde que nos atendieron y nos dijeron que se había cometido un error al entregar el cuerpo. Desde entonces comenzó una batalla jurídica que terminó en una orden de exhumación de cadáver en este cementerio de Puerto Colombia donde se suponía que estaba el cuerpo. La diligencia se realizó pero lo que encontraron revivió el dolor de la familia. Para encontrarnos con la sorpresa que mi hermana no está en ese lote y en ese jardín donde afirmaba clínica del Prado que estaba. Ahí estaba un señor rotulado con el nombre de José Muñoz. Al parecer el cadáver encontrado tampoco había sido ubicado por sus familiares en un caso similar al de Marilín. Ahora la familia de la enfermera que murió de 50 años tendrá que esperar otros cuatro meses una nueva orden de exhumación en la batalla para poder darle el último adiós.